¡Suscríbete! 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 ¡Ayan guys! ¡Yong dancing fountain! ¡Ayan yong clock ng anti-followers! ¡Parang tower clock ng Chincha Choi! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. May video din pala dito. Video. May mushroom dun sa taso. Kulin natin. Para magulay. May buni pa yung mga puno. Mayroong butterfly, guys. Pink butterfly. Mayroon ako nagpapicture kanina. Guys, bunta na kami sa, ano, sa malaking palingki ng anti-pole, guys. Bye. Gracias por ver el video.